Con piezas publicitarias como estas, el GAULA Militar viene entregando un claro mensaje a la comunidad santandereana Yo no pago, yo denuncio Esto con el objetivo de alertar a la ciudadanía para que no caigan en hechos delictivos que afecten el entorno familiar y económico Ante los hechos que se han presentado no solamente acá en el sector sino también en el departamento de Santander y otras regiones pues los delincuentes aprovechan esta percepción de seguridad afectada con el fin de intimidar a las personas mediante llamadas generalmente salidas desde los diferentes centros penitenciarios La extorsión es un fenómeno que impacta de manera considerable la percepción de seguridad y si a esto le sumamos los eventos presentados durante el fin de semana y los días 23 al 26 donde inclusive acá en el sector tuvimos una afectación Según el Ejército Nacional, en el sur de Santander no existe presencia de grupos terroristas o al margen de la ley y que todo se trata de células urbanas que se dedican a sembrar el pánico en la región Las recomendaciones son las siguientes Primero, la mayoría de panfletos que generan temor en la población son realizados por delincuentes comunes Los grupos alzados en armas, terroristas, gaos y demás como el ELN sacan estos comunicados siempre por canales oficiales y gastan su tiempo haciendo una buena reacción Entonces, todos esos panfletos donde amenazan a la población, insultan a la población y demás son totalmente falsos y carecen de validez Segundo, hay que mantener la calma Siempre van a tener los delincuentes la oportunidad de intimidar a su víctima y ante la intimidación y el pánico la víctima termina accediendo a pagar fuertes sumas de dinero La autoridad recomienda dar aviso oportuno si se llegan a presentar estos casos a través de las líneas de atención contra el secuestro y la extorsión 165 de la policía o 147 del ejército Patria, honor, lealtad